Friamos dos locas de piaco por esa Friamos dos locas de piaco por esa Me conoce mi opa de un caclapadera Pasada bien de inviar de un forma de juega Mi love está bien profundo pa' estanco A queda metido en dolor Y queda mira en debay sin razón A ibiza me dijo Me tende a punto en amarar en el corazón Si me quiero mi vida y me trata de perdonarme Vanhar con bien y chombo que escucha con que quebrarme Mi nabo un corazón solo pa' botonarme Respeta vine back si botonico y me mate Guabo no entrega, sorry per servera Guabo no entrega, sorry per servera Cuando te enviaré a mí de pensar y babo Me tende a punto en amarar en el corazón Estimame mi vida Estimame mi vida, no hara pa' mi morir pa' bobisa Cua estima Friamos dos locas de piaco por esa Me conoce mi opa de un caclapadera Pasada bien de inviar de un forma de juega Mi love está bien profundo Pa' estanco A queda metido en dolor Y queda mira en debay sin razón A Ibiza me dijo Mi tende a punto en amarar en el corazón Si es dolor Si queda mira en debay sin razón A Ibiza me dijo Mi tende a punto en amarar en el corazón Mi tende a punto en amarar en el corazón